Entonces me dicen dónde me tiro y listo Pero usted puede tirarse en cualquier sitio Vamos a tirar al agua Uy, quiero tirar al río, se ve, ¿no? No, salte en Kill House A ver al mapa, a ver al mapa, Kill House Salte, ya, salte, salte Usted me dice dónde me tiro y ya Salte, sí, sí ¿Salto? Ahora a la izquierda A la izquierda, al mapa ¿Dónde marcó? Pero está cayendo A la izquierda, voltea a la izquierda Está cayendo a la izquierda, wey Marica, eso está muy lejos, wey No alcance, wey Que si llegaríamos, pero habría que Ir derecho, pero Va cayendo re lento Marica, cayó en las montañas otra vez, que wey ¿Y dónde está Sparlock? Con usted ¿Dónde está Andrés? Se fue a la zona En la mierda Andrés cayó donde el perro Ah no, aquí el perro, el perro está aquí Andrés Va a tirar como un puto loco ¿Y con el perro qué podemos hacer? Nos da super loot Cuando matamos al perro Pero el perro le da garrazos y lo muerde Tiene que correr Bueno, vamos a primero cogerlo El buen armamento Me cae en un árbol y se mato el hijo Vamos a matar el perro acuchillado No, ya intenté si no fue El perro está justo aquí A ver, muestren el mapa Le marqué, ajá En serio escucho Cere cojo Cere cojo un carro y le cargo con torreta Y encendemos la torreta al perro Ah, bueno, ya Si, si Y llevo unas papetas y por si acaso le vamos a escoger el perro Al final son de una mierda Ya, ya cogí un carro así Voy para allá ¿Se metió un carro? Oh Si, tengo un carro con torreta Si, tengo un carro con torreta Estoy pensando que era ahora Uf, un carro interosexual y con lo que sale Se metió un carro con... Un Hot Wheels Un Hot Wheels De hecho... Un Hot Wheels de segunda mano No, parece que no hay armamento Ya no hay nada Pero venga, por aquí hay más casas Ahí encontré una El man ya llegó ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Pero espere, carguemos más llanamiento Porque ese perro no lo hace matar Ese man también va a morir Uf, no sé si Ah, si literal si hay un perro Si hay un perro Yo pensé que era jodiendo Pero si hay un perro Si ¿Dónde está? Que no lo veo Tiene que meter a la zona Acercarse mucho Le toca estar cerca Vamos, vamos, vamos Estos entusiastos Pero el perro más cerca Tiene que estar ahí Eso, veanlo Marica, ese perro es re grandísimo, weón Re grandísimo Marica, ayuda Yo no lo voy a ayudar por ti Marica, ayuda Les traiga Alberto Les traiga Alberto El perro El perro me está atacando El perro me está atacando Ahí, ahí Marica, lo voy a matar Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Morra Morraco el perro, weón Morraco el perro Morraquea el perro, weón Morraquea el perro, weón Se lo juro Se lo juro El eco épico A mí mientras le daba al perro Atraso yo mandándole a mí A mí No, a mí me gusta el cohetazo de ahorita No, a mí me gusta el cohetazo de ahorita El último cohetazo al ulti El man que estaba abajo Mientras nosotros andamos En helicóptero Estuvo muy épico Si Dale Allá atrás, allá Allá, allá ¿Dónde, dónde, dónde? Pa' atrás, atrás Yo me voy Allá, allá, allá Andrés Se murió Se murió ¡Escopita, escopita! ¡Escopita, escopita! ¡Aja! Que más ropa, perro Venga, pero no me robó, weón Porra David me robó, weón ¡Ay, zombie, zombie! Ubre la cabeza Estos manes Pero me mató a mí No, hace man tan lento Y no corren, weón Van a meter luego En modo de zombies El zombie le mordió el pito Porque no quería correr Venga, esto sí le van a meter En modo zombies, ¿no? Severo, ¿no? Pero eso del perro Está bueno, weón Eso del perro está re chis Venga, un drop Bájenlo Yo todo, yo todo Yo pensé que era mentira, weón Y yo venía como Como, bueno, pues Echemos el Echemos el rol De que hay un perro, marica Cuando sale severo O perro tani, weón Y yo, no, ¡corra, marica! Y yo, weón Que es esa mierda Usted fue porque Vivo con torreta O sí, ¿no? Eso sería más complicado No, por eso yo le dije Voy con torreta Por si acaso, yo dije Y yo pensé que era mentira, weón Cuando veo severo Perro tani, weón Y en serio le quitó Bastante daño, ¿no? Sí, obvio Yo le di torreta al cien, weón Y ese tiro, perro Lo prendí, weón No, pero él le hizo daño A usted también, ¿no? Y es que bolas de juego Sí, obvio Vea mi vida Vea mi vida Sí, es que bolas de juego ¿Dónde están ustedes, niñas? ¿Se largaron en carro? Estamos aquí Estoy atropella Acá, acáame, weón Y volando Pero el marica está Está volando, weón ¿Qué está haciendo? Respeto total, perro Se acabó vendiendo a Kleti Un bombazo Es que un bombazo Es Pablo Escobar, weón Marica, ¿qué hay otro? En la puerta Ahí está, ahí está ¿Quién está manejando? Ven aquí, eso es el que mide ¿Dónde está comando el carro? ¿Dónde está? Ah, mire, sí ¡Válo, válo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, me llegó! Voy a robarte, tío Usted me robó primero, cabrón No es el carro, yo, madre Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro Ojo, ojo Veanlo, veanlo, veanlo Bueno, sin robarme, bueno Rapillos llegan corriendo y se van Llegan quisque a robarme y se abren re rápido, weón No, así no se puede Vea el carro ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Toma No No Marica, ¿se tiraron el carro? ¿Dónde está? ¡No! ¡Joder! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Madre, en cuatro como tú y los dejo atados, weón Ya, pero en cuatro y ganar, ¿qué? ¿Qué? No Ajá Es ahí, perdón Adiós, mocosos Uy, cuando lo vuelva a ver, le met, le agarro a ese carro a un lado Es que ya se le va a explotar y todo Encontré otro carro es para... Aquí hay uno, enfrente, así que está al lado del tractor Manejele usted porque yo no sé manejarlo Usted cuando lo vea, le mete, es que es un juego a ese carro Se lo prende Le acaba el auto Menos mal tengo una, una, una granada Pégalo, dale ¿Quién? 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 Repárese Repárese Le vamos a... Le saqué el rifle y para echarle bala al carro a él, porque vamos a prenderle al carro Ya va a morir Slybox, esta no va a vivir ni cinco minutos Ya se bajó el carro Marica, yo me voy a morir por su culpa Me tocó echarme bala Ush, ush, ush Corra, recorre Nooo ¿Quién está haciendo eso? Esa con lanzas grandes Y ahí viene un man a la... enfrente ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí y donde, yo estoy enfrente mío Álvaro, álvaro, álvaro Pégalo al patio No puedo disparar, weón No puedo disparar, weón Ya, 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 espere, espere ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se va a morir primero? Vene, venga Ah, pero, rápido hecho Marica, toca revivir a ClarP, pero ya... No, 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 weón, se murió Ah, weón Se murió en serio, weón Se murió en serio, weón Esa fue una sobredosis de... de... de heroína, weón Es que heroína Obvio, se metí cero Inyectadas y... Y el bamba ya escupiendo sangre Weón, yo puedo irse lanzagranadas Y tire tantos lanzagranazos, weón Escucho Gente ¿Qué pasó? ¿Dónde? No sé Venga, acompáñame Sígueme Venga, se puede reanimar, pere, pere, pere ¿Dónde? Ah, vea, sí, vea Lo estoy reanimando, weón Voy a... voy a revivir a... a ClarP, vea Vea, lo... lo reviví, weón ¿Dónde está? Estoy buscando al perro Ay, yo no existo Se va a lanzar, vea Se va a lanzar, vea Se va a lanzar pelado, yo, weón Vealo, vealo, vealo Lo reviví ¿Dónde está, dónde está, dónde está? No está la... ¿David, dónde está, weón? David, ¿dónde está, weón? Usted se cree, je, oh, vete, puta Marica, lo reviví, weón Lo reviví, weón ¿Qué es, qué crees? Marica, lo reviví Marica, lo reviví A punta ¿Guevan metas, siquiera? A punta revivir, sí Es de resucitar ¿Metas, siquiera, dónde está, dónde está? ¿Usted qué está viendo, weón? Estoy viendolo a usted corriendo como un pendejo, man Y no hay un botón que le diga usted revivir o algo así Tiene que llevarlo a estos puntos verdes parece Para reanimarlo A cual, a cual Los que están en el mapa Los y los Ojo Pericleto Suave, 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 papá Ah, este piro, hijo de perro Suave, Sparlo Marica, me están disparando, güey Listo Como que le di en la cabeza a Pericleto ¿Dónde es que hay que ir, güey? Marqueme en el mapa Ahí Listo, vamos como el punto de reanimación Es que marquen en el mapa y como marcan en el mapa Ustedes son muy locos Pues usted coge y aplica el mapa y ya Ahora dicen que hay Google Maps en el juego Más trabados, que no pueden estar Dele al mapa, marica, no Dele al radar, güey Dele al radar y ahí entra al mapa completo Vea, pues Mira El güedón creía que era un bromo, ¿o qué? Decimos como lo del perro Como lo del perro, güey Yo estaba como con lo del perro Como de, what? El perro, güey Me está hablando en serio Un perro, güey Cuidado, ¿dónde están yendo ustedes? Uy, vamos a tirar Ya, si ves, ya revivió Ya revivió Ya revivió el tonto Ya se va a tirar Eso, eso Tírese cerca a nosotros Pero tírese cerca a nosotros No, o sea, el de tirar Pero hay una mierda, güey Bajémonos acá Y busquemos armas Uy, ¿ustedes me revivieron? Yo lo reviví, güey ¿Y cómo se revive? No sé, marica Y decía que es que reanimar Y yo inserté como un chip En una mierda Y ya No sé por qué Pero decía eso Bueno, sí Vivo Bueno, bueno Ya está, vivo Pa' que vea, güey Que yo no soy mala gente Voy a manejar este camión Pues, marica Eso es lo que tenía que hacer Porque este Vivo No me mató Pues, si lo mato Lo revivió, güey ¿Cómo lo revivió? Por mí no hay problema Lo cogí y lo prendí, güey ¿Un loco? ¿Lo pillaron? Es que lo que pasa ¡Salve a mí! ¡La marca otra vez! ¿Lo van a pelar, güeyón? No, güey Si, es que hay mancito ahí Que está echando ala ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, güey, no sé Un manco ¿En qué japonés, güey? O en España Sí, sí, manco y arroz Dice que usted no me manco ¿Qué? ¿A usted le dice el manco? Oiga, no me sé esto ¿Qué? ¿Qué es lo que suena? Marica, sí, como te va a estallar, güey Tiene el portal del sur ¿Es que el portal del sur? Marica, hay un transmilenio, güey Marica, es que estamos en Ciudad Bolívar, güey Sí, marica, estamos en Ciudad Bolívar Marica, va a caer un avión ¿Qué es esa mierda? 47 segundos, no lo sé para qué Uf, me subí aquí arriba, güey Uy, no No, no, no Ah, ok ¿Dónde están ustedes? Yo estoy acá arriba, güey Marica, me están disparando, güey No, soy yo No, no, no Pues obvio que no es usted Pero sí es otro cabrón Véalo, véalo Véalo ahí ¿Dónde? Está ahí Está por 240, güey Ya lo mate Vamos en el loot Ya adiviné qué tengo, papá Vea esto Tengo 14 balas Marica, ayuda Uy, qué perro ¿Dónde? Le estoy dando bazookas Y no se muere, güey Ya uno No sé, pero lo voy a matar De un bazookas David, ¿qué haces por allá arriba, güey? No está arriba de alto ¿Todo loco? Listo, subamos, subamos ¿Por dónde se sube? Agále, agále, agále Suba, suba, suba Uy, pero esto es una trayectoria Ni el hijo de madre Pero suba, güey Marica, suba, rabo Está cerrando la zona Y yo me tiré de la barria Y caí fuera de la zona ¿Se mató? ¿Cómo no se mató? Por favor ¿Pero si estamos dentro de la zona? Espere, espere, puedo lanzar un radar Y ustedes me dicen dónde está el man ¿Listo? Ahí lanza el radar No se ve ni mierda El man no está ahí Está por dentro de la batila No se están cogiendo, marica Ya vamos Sí, son tres Marica ¿Qué? Saqué como un planeador, güey Cuando me lancé desde arriba Saqué un planeador Y me salvé re, guache Oiga, ya vamos A morir Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren cómo saltó un edificio al otro Miren, miren Miren cómo Hay que ver Hay que ver Como los perros De 5 Se cagó Se cagó en rojo Bueno, ahora sí nos morimos Pero si somos 3 contra 1 Somos 3 3 contra 1 Yo caeré a la zona pequeñita Y yo ahorita tiro una de esas mierdas Y sabemos dónde está Dice que ya Este cerró la zona Disque eyaculación Precoz, no Vean, voy a tirar una cosa aquí Aquí Y ustedes me dicen dónde está el man Veanlo, veanlo, veanlo Ahí está en el mapa Si lo ven en rojo Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a matarlo, vamos a matarlo Ahí aparece un punto rojo Vean, imposible Man, ¿dónde está el man? ¿Está arriba o qué? ¿Dónde está? Está arriba, yo creo Presión Está, está nervioso ¿Dónde está? ¿Lanzo un troll al tipo? Yo no lo veo Ah, yo lo veo Está abajo ¿Lanzo un troll? Y ahí todo, todo traba Donde ha vuelto a escobar loco Y ahí todo loco Y todo loco Y es que revivió Matamos a un perro ¿Qué más hicimos, güey? ¿Qué no hicimos? Así ya vamos a las venicas ¿Vamos a llamar a las venicas? Algo hierro Las venicas se cobran 30 Es que 30 yo estoy con la mierda Es que cobran 270 La hora Uy, yo hoy me hice 6 bajas Vean Uf Está muy loco, güey Le da una baja, pues sí Si me ahorraron a mí El mapa yo que hago No se puede trabajar No, no, así no funciona ¿Qué va, parcero? Denle listo, güey Ni jugamos otra, otra, otra Sí, sí, la última Porque yo tengo que irme Y tengo que ir a bañar Es que me tengo que ir a bañar, güey Son las 2 y media Uy, todo se está muy loco ¿Sabes qué? Vamos y comemos hamburguesas de McDonald's ¿Vamos? Caiga Pericles a Tokio De desayuno Como morrillo Como morrillo Que coge un plato Echa un montón de salsa de ajo Y echa encima de esas salchipapas De desayuno Salchichón de quimientos ¿Vamos por el perro otra vez o qué? ¿O les da miedo? Sí, toquera peluquear el perro Pero esta vez entorreto Ese perro es re grandísimo Ese piro, perro es grandísimo Pero esta vez entorreto Esta vez me voy a ir de No, me voy a ir de explorar otra vez Pero si vieron que ubicé el... Uy, aquí hay un helicóptero Uy Este mapa es como stand-off Pero más grande, ¿no? Swansea, Swansea Ahora es que lo va a parquear Y empieza a echar guambas, ¿no? Nos vamos a ir a la mierda, ¿oye? Vamos a explorar este mapa culo Uy, ya vamos a empezar Uy, nos hago... Sí, 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 sí Todos locos Es que pagando Es que jugando a lo ilegal Bueno, en Echos, ahí vamos Pero espere, ¿quién es el líder? Pero que estamos siguiendo otra vez a David No, yo no quiero seguir a David, weón No, no, si ustedes me dicen Seguirá ese juego, no Es que siguiendo a Clarkin02, no Bueno, dígame donde metido y ya Salte, salte Pues mire el mapa, ahí es donde aparece Eso Ya, salte, salte, salte Uy, ahí está el perro El perro, no, el perro Ahí está el perro, sí, cuando lo vienes, está el perro ahí Uh, pero está yendo en pica el hijo de Mare Mare hija, ahí hay otro man que cayó ahí Yo creo que a matarlo Antes de que mate el perro El perro es para nosotros Ese perro Ese perro es mío De la huella, a matarlo Con mis propias manos ese perro Uy, si es que ahí hay un AK-47 Qué rico Qué bien, qué bien No, yo ya voy bien Ay, cayó otro, otro, otro cayó ahí Voy a matarlo Lo escucho creo, pero no lo veo ¿Listos para ir por el perro, vamos? No, 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 por el perro todavía, no, Juan Espero yo voy y cojo una torreta Porque ese perro perro los va a violar No, 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 sin torreta esta vez ¿Sin torreta? Se está muy loco, Juan Somos tres, Juan Mateo, un Taka-Taka ¿Cómo se llama? Aquí está la compañera Kosoku Ichikuchi Se llama, se llama Si te agarro, te lo toco ¿Qué están ustedes, caracucas? ¿Vamos por el perro? No, ya estoy aquí Cuidado, Juan, pues Marica, ya se metió Ahí, este, Juan Lo van a matar al perro Se van a violar Cuidado, el perro va a bajar Ahí va No, pero si no estamos cerca El perro desaparece No, pero ¿por qué? Sálvenme Estoy dando snipasos, weón Pero si, weón Es re duro Marica, dispárenle, weón Al piro perro Ayuda Perro cabrón Ya me morí, weón ¿Ya se murió? Sí Ok, sí Ok, sí Ay, ahí, man Ah, este piro Morraco No, vele, morrillo Aquí hay chaleco nivel 3, weón El perro es el jefe El perro es el jefe Bueno, ya mandó a pedir otra vez a David Ya lo mandé a pedir Es que viejo Es que viejo Sí, sí, sí Ya lo mandé a pedir Sí, weón El marica es Ya viene por Aliexpress Sí, por Ahora ya le llevan hamburguesas Hombre Vámonos Están Aliexpress, weón Qué 50 dólares Es que como cuando ves que te están vendiendo la deep web Una 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 En China En China Venga, caiga así Caiga un punto de esos verdes, weón O uno morado Venga, caiga este punto morado, weón Aquí está en el mapa Pero Marieta, pero... A ver Si quieres yo me voy en ese, weón Ya 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 estás bien Amigo, qué pasó Estamos como... Como bien Todo bien en casa Diga que es que se estrella contra la Black 4 y se le sube encima, weón Todo loco Vea, ahí se lanzó a David ¡Láncese, weón! Eso Buena Caiga donde yo marque en el mapa No Si puede, no? Si no puede, pues... No sé Corra, weón Corra Que no llame Te me Estoy cayendo hacia el número 3, pero ustedes van muy arriados Ey, te me Cae en el bosque Pero bueno Que no llame What's up? Andá, te me Man, Koku, un ca... Chin, Kos, ca... ¡Arikayo, Iman! Pero acá hay otro Uff, hoy voy a comer comidita japonesa, voy a hacer unas rostradas, pero... Ya tengo hambre, ¿no? Hasta luego No, no, no... No, no, no... Salve ni mis papás No, no, no... Uff, a mí ya no me queda ni mierda, voy a viajar ¿Para qué? Voy a viajar Voy a viajar, ya casi Ya se va Pericles me va a llevar y me va a dar 420 Y me va a ir en ese avión trabado hasta el pelo Esa es la idea Voy a llegar allá a Houston cuando me pregunten Y yo con los ojos rojos le digo al oficial Voy para Para China Caramba me lo va a matar weón Lo va a matar se lo juro weón No es en serio Por poquito El marica que es que lo mando a pedir por aliexpress y el hueón va y se mata otra vez No Hola señores Buñuelas nos vemos de nuevo en las culas Que hice para hacerte Coja el chip weón Coja el chip que el chip es bueno Sin robar bajo pues Dice que vas para Terminal del sur Bueno hágale Terminal del sur Vamos a buscar helicóptero o que Donde esta el puto helicóptero Ni idea Ricas están disparando weón Bueno ya vas a pica cabrón Yo si que anda a Felipe y el weón dice que se larga Aquí está el otro Uy hay unos mansitos Toca pelarnos Es que mucho mamagüevo que esté robándome las cosas Nooo ¿Qué se hizo color peña? Se fue a robar weón Pero si ya se fue muy lejos Vamos a subir por esa polea o que O muy niñas Esa polea que está ahí Ya me fui Chao El weón ya se fue ahí Yo voy ya voy ya voy Listo Ya subí Espérenme espérenme Yo voy yo voy yo voy ¿Dónde están las dañaditas? Por acá por acá Vamos por esa polea Tengo que se llaman las perras que dicen yo Las perras que andan en polea Que lo que suena weón Suena como si fuera una olla a presión o algo así Ah es que está cayendo un avión weón Uy 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 ¿Qué pasó ahí? Véalo ahí man El me va a estar arrastrando por las tierras ¿No? Sí, pero vamos a rack Vamos a racker Estoy sin balas weón Tengo que buscar más balas Yo estoy igual Un pistolo Es que un pistolo Uy me ordené un pistolo en el avión Sí, quiero un pistolo en el avión Sí, claro Esto estaría re severo weón Se todo carriado ahí Se estaría re carriado ahí en ese avión Hay un mancito por ahí viniendo Hay un man por ahí Hay un man por ahí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, mire, mire Lo peló Lo logró Lo logró Es que adrenalina ¿Arenalina? Sí Es bueno Esto básicamente es una droga ni la de jamás Es como Red Bull Sí, eso es una droga re perra ¿Cuánto cuesta una cosa de adrenalina? Es re costoso, ¿no? Como 300 mil pesos cuesta una vaina de adrenalina ¿Qué efecto hace en una persona? Uf, yo no he... Pues le acelera el corazón y lo pone así reactivo ¿Sabes qué sería bueno? ¿Qué? Como la morfina 4-10 Y adrenalina al 100 Uy, no, eso sería muy peligroso Eso sería muy asco No, 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 no creo A ver con el kilo No, 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 no Ya eso, ya eso, ya esto, ya esto, ya esto Esto, ya esto, ya esto Esto, ya esto Esto ¿Me viene acá en la pared? Sí, sí, sí Sí Tiene ¿Qué? Jajaja ¿Qué es eso? ¿Ese es mi logo, güev? Yo, Hazard Yo no tengo logo Yo tengo una mano de pola moñedio de puta y lo que quieran jajaja quieto me cao vamos a buscar un helicóptero o algo asi donde podemos buscar un helicóptero aqui en kill house a quien sigo siganme siganme si vamos a acabar caname cool caname cool caname cool caname cool malditos batmans es que los otros todos borrachos planeando cuento con que no se hayan llevado el helicóptero no ustedes esperen fuera de la zona porque se mueren hágale 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 llegue usted lo encontro? afortunadamente si huy la zona el es rapido si no coge ese carro y me abre esparemoslo aqui con san pericles grande esta bien esta bien agale agale eugenio sumase yo ya me subi yo tambien listo eugenio vamos a buscar gente que pela aqui aqui hay uno aqui uno aqui uno aqui uno dale 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 pero pongame mas en posicion huevon oh justo en ese ah marica no lo veo marica no lo veo no tiene no tiene ah délalo 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 ahí délalo ahí délalo ahí délalo ahí délalo ahí jajaja que télalo ahí listo me lojé listo uff yo estoy disfrutando del paisaje vea la caja la caja espero que la caja revivada llegue un minuto y espero que la caja rescate i hope la zona de zor giờ esta es kolay だ no no pacte jajaja jajajaja jajaja Bájese, bájese y coja el lanza cohetes de la caja, güven. Listo. Ahí cae a alguien acá, güven. No sé dónde trae a alguien. Él lo tiene encima, él lo tiene encima. ¿Encima? Ah, con que se escapa el perro. Murió. Es que murió. Usted lo mató, güven. Bueno, ya ahorita lanzó el radar. Quieren que lo lance ya o lo lanzó ahorita? Queda una escuela. Rápido, suéganse. ¿Dónde está? ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? Bájelo. ¿Dónde están? Me van a llevar el espectáculo. Rápido, rápido, rápido. Listo, listo, vamos. Vamos. Uff, voy a pegarlo, no vas a ver el helicóptero. Vea, está allá, está allá, está allá. Está sobre 23. 23... Ah, aquí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno abajo. En la montaña, ¿dónde estábamos? Toda la montaña. Ah, ya lo he ido. Uff, un buen chambón. Jejeje. No, 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 no. Salte de ahí. Ah, que lo estallo, que yo lo estallo. Ah, lo estallé. Ah, se murió. Me tocó tirarme del helicóptero. Por favor, no está. Dijo. ¡Oh, me lo bajé! ¡De este muy lejos! ¡Me lo bajé, de este muy lejos con el lanzagranadas! ¡No me lo puedo creer! ¡Me lo bajé, de este muy lejos! ¡Es demasiado lejos! ¡No puedo creerlo! le cayó así y lo voló un pedazo bueno señores yo creo que ya era la última partida porque tengo que hacer almuerzo y voy a hacer almuerzo japonés ustedes son muy mujeres no se van a hacer muy loco ustedes son los pobres que tienen que trabajar pobres yo tengo nueve bajas nueve bajas pedí solo una que man tan débil yo soy la parte médica que cura a los demás a no si a no si usted es un crack hasta luego señores nos vemos en una próxima ocasión chao señores las perras que dicen yo las perras que dicen yo y le voy a mostrar que yo soy tan crack que es del avión y yo a usted le voy a jugar voy a jugar con usted desde cuando estoy viajando no le creo no le creo pues ahí lo verás que sí este me va a ver conectado y va a decir uy este man está jugando es que es el avión y va a decir este man es el día y se le va a jalar en el avión vea la fotígalo que se llama homofóbico ya ya es que mierda uy que mierda no le voy a jugar y no le voy a jugar no le voy a jugar y Gracias.